Realmente nos sentimos sumamente complacidos por estos 10 años que recientemente va a cumplir nuestra Escuela Nacional de la Judicatura. Y digo nuestra Escuela Nacional de la Judicatura porque así nos sentimos, nos sentimos parte de ella. Es que es tanto lo que nos ha dado nuestra escuela, no solamente los aspectos intelectuales, y en ello queremos decir que realmente nos ha brindado una excelente formación, porque no es lo mismo como vinimos hace 10 años aquí, como llegamos, que lo que somos ahora en el ámbito profesional. Ahora bien, en el ámbito humano entiendo que ha colaborado grandemente, porque en nuestro caso en particular nos ha hecho crecer muchísimo, nos ha hecho crecer bastante, porque nos ha enseñado, o nos ha reconfirmado, ha robustecido más bien los aspectos de valores y principios que antes teníamos porque son principios y valores que vienen del hogar, pero realmente los ha robustecido. Hemos empezado, somos parte de lo que es esta escuela desde hace 10 años, como dijimos antecedentemente, en los aspectos que tienen que ver con...